¡Hola! Soy María Mos y soy una cantante pop española y estoy muy contenta de estar aquí en Paper Room. Pues mi pasión sobre la música empezó de muy pequeña, empecé a cantar a los tres años y ya mi madre me decía que yo iba diciendo por ahí que quería ser cantante y bailarina de adolescente. Empecé a estudiar jazz, pop, teatro musical, luego también me puse en el conservatorio porque siempre he sido muy curiosa sobre los diferentes géneros musicales y las diferentes técnicas vocales. También me metí como cantante de orquesta y allí cogí muchísimas tablas, sobre todo cantando en directo y fue cuando ya me fui primero a Madrid y después a Londres. Y ya estando en Londres es cuando cursé el grado musical en la universidad y es cuando realmente me metí en ello, empecé a componer muchísimo más, empecé a producir mis canciones, empecé a entender muchísimo mejor cómo iba la industria musical y la verdad es que desde entonces he estado desarrollando muchísimo quién soy yo, quiénes maríamos, cuál es mi sonido, qué es lo que quiero hacer, cuál es el mensaje que quiero dar con mi música y con mi marca y la verdad es que llevo muchísimos años en el mundo de la música, digamos, aprendiendo, desarrollándome y ya por fin pues veo que quiero realmente enseñar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces el año pasado ya hice Gold, que es una canción llena de energía. Lo que quiero hacer con esa canción es empoderar a la gente, llenarlos de energía y decir mira, soy yo, soy así y soy suficiente y yo voy para adelante y quiero cumplir mis sueños. Y ya con Nat también quería dar un mensaje muy parecido, ¿no? El decir, basta ya, ¿no? Porque siempre vamos a tener cosas positivas y negativas en nuestra vida, ¿no? Entonces uno tiene que parar y darse cuenta y decir no, esto no es bueno para mí, voy a continuar adelante y tengo que ser fuerte. Compuse Na hace unos años. Yo había tenido una relación amorosa, no funcionó muy bien. Pensé que era muchísimo mejor pues que cada uno fuera por su lado, ¿no? Problemas en el sentido de que no nos entendíamos, creo que la relación empezó a ser un poco tóxica. Entonces, pues me separé. Bueno, me volví a Londres, básicamente. Dentro de unos meses él se puso en contacto, ¿no? Y allí fue cuando yo dije, ahí va. Claro, allí tienes dos opciones. O tú continúas con esa persona, ¿no? Y dejas atrás, digamos, todo lo malo que os ha ocurrido. O dices, mira, no, esto no me conviene. Yo prefiero seguir con mi camino sola y encontrar a alguien que realmente me trate bien, ¿no? Y entonces, justamente, tenía que hacer un examen con un loop pedal. Y dije, mira, pues voy a hacer una canción para inspirar a la gente a ser fuerte y poder decir, mira, no, no quiero que vuelvas a mi vida, ¿no? Y huir de relaciones o situaciones tóxicas. Empecé haciendo la canción así, con el loop pedal y luego ya, cuando ya no tenía que hacer el examen, ya empecé a desarrollarla y a producir la canción, etc. Es una canción que para mí representa la fuerza que debes tener para no permitir que esa persona vuelva a tu vida. Y decir, no, yo me amo y me aprecio y aprecio mi tiempo y no hay necesidad de perder tiempo con alguien que, pues que a lo mejor solo estaba destinado a estar en mi vida por un periodo corto de tiempo para enseñarme una lección, ¿no? Esta canción para mí me da muchísima fuerza, me parece muy bonita porque tiene como dos lados, tiene un lado más oscuro, más así de, pues por ejemplo, para mí me encantan los versos porque son muy oscuros, pero llenos de fuerza, ¿no? Y luego ya el coro es como más pop, más bailable, más alegre, ¿no? Pero tiene como dos partes, ¿no? Y por eso me da muchísima energía esta canción. La gente, por ejemplo, que le gusta, de cantantes que tienen tus canciones llenas de fuerza, como, no sé, Pink, Demi Lovato, ¿no? Les va a cantar, les va a encantar esta canción. Bueno, pues la gente que les encanta la guitarra, pues hay un solo de guitarra. Invito a la gente que le gusta el pop a ver, bueno, a ver el videoclip y a escuchar la canción también en Spotify y en todas las plataformas digitales, que yo creo que les va a llenar de fuerza y les va a encantar. El videoclip me pareció muy original. Claro, con toda la pandemia, etcétera, ha sido bastante complicado poder hacer el videoclip. Y por fin lo pude hacer cuando estaba en Barcelona. Lo ha dirigido San Marino Films, que es de Bogotá, es de Colombia, pero vive en Barcelona. Y la verdad es que fue muy bonito trabajar con él. Entonces, el videoclip, digamos, que representa mi historia y la historia del chico, de qué es lo que ha hecho después, ¿no? Después de que cada uno se fuera por su lado, ¿no? Y después, por otra parte, también hay, digamos, unas escenas que representan el interior de mi cerebro, ¿no? En plan, ¿de qué está pasando en mi cerebro? En realidad, esta canción no es exactamente una canción autobiográfica, ¿no? O sea, yo me basé en algo que me estaba pasando más o menos y luego yo lo exageré y le puse allí fantasía. O sea, no es exactamente yo, ¿no? Pero digo, bueno, en el videoclip salgo yo, así que es dos maríes. Pero podría ser dos personas. Podría ser lo que le está pasando a una persona dentro de la cabeza cuando tiene que hacer una decisión, ¿no? Que tiene que decidir algo. Entonces, está una persona, en ese caso soy yo, ¿no? Que no se decide y está triste y no sabe qué quiere hacer. Y luego está la otra que dice, no, tienes que hacer esto. Entonces, está, digamos, la persona más en plan que no sabe qué hacer, que es más calmada, que es más... Que está como triste. Y la otra persona que es más empoderada, más... Venga, no, tú tienes que salir adelante. Entonces, me hacía mucha ilusión, pues, poder mostrar eso al público, ¿no? El EP tendrá canciones tanto españolas como inglesas. Y sí, he empezado con estas dos, pero a principios del 2021 voy a empezar a sacar más canciones. Lo que me gustaría adelantar es que es un EP que es muy diverso. Es muy versátil. Entonces, hay canciones que a lo mejor son más así llenas de energía, ¿no? Como Gold, Deny. Y luego hay otras canciones que son como más, pues, a lo mejor bailables. Otras canciones que son, pues, más balada. Entonces, me gusta mucho el EP porque tiene de todo, ¿no? Y eso me gusta mucho cuando los artistas hacen este tipo de EPs porque dejan ver diferentes caras del artista. Está muy bien el poder decir, bueno, puedo hacer este tipo de canciones, pero también puedo hacer este tipo. Y no solo basarse en un tipo de música, un tipo de estructura, los mismos instrumentos, etc. El EP va a tener más o menos seis canciones, seis, siete. Ahí, ahí estamos. Yo la conocí porque Cher estaba haciendo un tour por Europa y ella quería hacer una canción. Quería hacer la cover de Chiquitita en español. Entonces, ella necesitaba, su productor estaba en Londres y ella necesitaba una coach que fuera cantante, que tuviera experiencia trabajando con otros cantantes y que fuera española también, ¿no? Entonces, por eso me contrataron a mí, para poder ayudarla a cantar Chiquitita. La verdad que para mí fue una gran sorpresa porque para mí ella, ella y tanto ella como el productor Mark Taylor han sido mis ídolos desde toda la vida. Yo me acuerdo de estar cantando sus canciones de pequeña y nunca me hubiera imaginado poder trabajar con ella. Y sobre todo, trabajando con ella como su coach de pronunciación y vocal, ¿no? Para mí fue un gran sueño. Entonces, cuando me llamaron me dijeron, tienes que ir al estudio. Primero llegó el productor, luego llegó ella y la verdad es que me sentí muy bien, como si los conociera de toda la vida. Son dos personas muy, muy trabajadoras, muy amigables, muy transparentes y muy humildes. Y eso la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque, claro, decirle a tu ídolo que está haciendo bien algo o no, es como, uff, o sea, si a lo mejor la hubiera conocido en otras circunstancias, ¿no? Para mí ella es Dios, ¿no? Entonces, para mí es un poco difícil decirle, no sé, enseñar a una persona que para ti está ahí, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Ella es muy, 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 muy trabajadora. Es muy terca en el sentido de que si no le sale, le va a salir. Y eso para mí me encanta porque yo también soy muy perfeccionista. Entonces, las dos éramos como, venga, un poco más y un poco más y un poco más. Eso primero. Y después, que había muy buen rollo en el estudio entre los tres y me hizo mucha ilusión. Y tengo muchas ganas de continuar trabajando con ella, la verdad. Fue muy gracioso porque me pidieron que trabajara con ella tan rápidamente. Me lo dijeron con unos días de margen. Yo pude cancelar todo lo demás, pero no pude cancelar mi propio videoclip. El videoclip de Gold. Entonces yo dije, mira, hago el videoclip de Gold por la mañana y me voy al estudio por la noche. Porque yo sabía que iba a ser por la noche. Claro, a último momento cambiaron la hora. Entonces yo no tuve tiempo de irme a duchar. Entonces aparecí en el estudio llena de oro. Entonces, claro, yo pensaba, por favor, que no piense que soy un poco rara. O lo que sea, no, que estoy loca, no sé. Entonces, claro, cuando ella apareció por allí llena de oro, yo creo que pensó, quién es esta, ¿no? Ella, súper contenta. Lo primero que hizo fue, hola, Sovicher, ¿no? Se presentó y ya me agarró de la cabeza a ver qué era eso y qué es lo que ella llevaba, ¿no? Claro, a ella le encanta también, pues, el mundo de la moda, el mundo del maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que, pues, le gustó el hecho de que, pues, que tenía ese maquillaje. Pero sí, sí. La verdad es que yo no, nunca hubiera pensado que la hubiera conocido así, ¿no? La verdad es que me encantaría hacer algún concierto en diciembre y ya. Yo vivo en Londres, entonces, depende muchísimo de lo que diga el gobierno. Entonces, pues, depende de eso, voy a hacer conciertos o no. Pero lo que sí sé es que, como bien has dicho, voy a hacer conciertos en streaming. Y luego, sobre todo, para la presentación de Na y del, bueno, del single de Na y del videoclip de Na, también lo estoy planeando hacer a un concierto sorpresa también. Y también me he empezado a hacer unas sesiones de entrevistas. Pues, es un programa que se llama Chasing Dreams, en el que entrevisto tanto artistas como gente creativa y soñadora, que me parece interesante. Entonces, les pregunto sobre qué proyectos están haciendo, qué les ha pasado en el 2020, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien haciendo ese tipo de entrevistas, donde no solo yo comparto mi visión y lo que me ha pasado, sino también a otros artistas. Y me hace mucha ilusión dar a conocer a otros artistas y otra gente creativa, ¿no? Que creo que hay muchísima gente que tiene mucho que contar, gente muy interesante. Chasing Dreams, el programa de entrevistando, hacer streamings. Luego estoy haciendo muchísimas covers y muchísimo contenido online. Y luego también tenía pensado en hacer un question and answer, para que la gente pudiera también interactuar, ¿no? Y preguntarme sobre nada, sobre el single, sobre cualquier cosa. Ahora también estábamos mirando junto a mi equipo. Yo te voy a decir que yo soy una mega fan de México. Hace dos años estuve durante un mes, pero en plan turismo. En plan turismo visité casi todo el país. O sea, desde Cancún hasta Campeche, Jolos, Oaxaca, Puebla, México, bueno, la capital. Guanajuato, San Miguel Allende, bueno, un montón de... Y fui a un montón de sitios. Y la verdad es que fue increíble. Conecté muchísimo con la gente, conecté muchísimo con la música, con la comida, con la alegría del pueblo mexicano. Y la verdad es que me encantó. Me encantó. Me encantó el clima también. Y para mí, desde siempre que ha sido un sueño poder ir a México y cantar allí, y ojalá que pudiera hacer un tour por México e incluso también cantar en diferentes festivales allí. Sé que la cosa está complicada, pero espero que poderlo hacer por fin. La verdad es que me haría muchísima ilusión. Arroba María Mos oficial, con dos Fs. Eso es todo el rato. En Instagram, en Facebook, en Twitter es María Mos ofici. Y YouTube también, María Mos oficial. Me gustaría muchísimo darles muchísima energía, positividad, fuerza. Sé que no es difícil el momento que estamos pasando todos. Y espero que toda la audiencia de la revista de Paper Room y todo el mundo que nos está viendo, que se cuiden y que intenten disfrutar del momento. Ahora mismo yo creo que lo más importante es disfrutar de las pequeñas cosas y poder estar bien con uno mismo. ¡Gracias!